Es un sentimiento que nunca acaba Aunque por fuera me vea contento Yo no le paro, me sano lento Heridas que no se ven, que duelen por dentro Y al corazón lo tengo cerrado Bote la llave y dejé el candado Hay tantas veces ya me han latimado Que ya creo que al sufrimiento estoy adaptado Y dime cuando tienes frío a ti quien te abriga En tus momentos vulnerables cuando más hieres Las personas que más quieren que te lastiman Yo no tengo que adaptarme a hacer como tú quieres Y tengo que sonreír y aunque ya no pueda Tengo que brindarle amor a los que me apoyan Tal vez queda poco tiempo, por eso digo Que nunca cambies, que seas tú mismo Y aunque deje de latir mi corazón Y hasta puede que esta sea mi última canción Si no me matan en la calle fue la depresión Fue el hambre de tener todo, fue la ambición Y aunque deje de latir mi corazón Y hasta puede que esta sea mi última canción Si no me matan en la calle fue la depresión Fue el hambre de tener todo, fue la ambición Créeme que Dios ha sido justo, aunque a veces no estoy de acuerdo Luego el día y la noche pasa y más pa'lante me recuerdo Que no todo es perfecto Que siempre yo iría malo y con la gracia Nada más de respirar más que un regalo Me enfoco en otra cosa y el día que me desenfoco En otro que ni me conozco, tengo alta y también baja Yo lo cojo chilling, uno se relaja Porque hasta después de la tormenta sale el sol Y a muchos no les agrada Ya yo paso el proceso, Dios tiene que bendecirme No es que yo sea inconforme, pero es que yo quiero más Mi sueño lo estoy haciendo realidad Porque no quiero di que mis hijos crezcan y parten a la vida Y aunque deje de latir mi corazón Y hasta puede que esta sea mi última canción Si no me matan en la calle fue la depresión Fue el hambre de tener todo, fue la ambición Y aunque deje de latir mi corazón Y hasta puede que esta sea mi última canción Si no me matan en la calle fue la depresión Fue el hambre de tener todo, fue la ambición Uno va, otro viene, en la vuelta no detenece Mira donde Dios me puso sin jefe Aunque te le pese Yo no tengo enemigos Porque hasta eso sale caro Ya yo lo que estoy en música Aprende que me relajo Ya mami la tuve a matar par de veces la presión Esto es la vida real Esto es nada más no una canción Le hice par de días yo a la prisión Y el danche me descargó Tú no sabes lo que está en la situación Y si mañana me voy, mami no le pare Yo espero también que a mí no me encuentre en grave Y nada más le pido a Dios que no me desampare Que ponga la bendición Que él crea que me sale El sentimiento se siente Se tramita lo que uno canta, ve Es de verdad, eh El rap es el RD RB en la vaina El Indigo 3.12, Beat Danger Braille, Yael, Cali Menor de la salida Vamos ahora, que fue